No vamos a escatimar esfuerzos hasta dar con los responsables de este hecho muy lamentable, pero ahí vamos a esperar a que se terminen los procedimientos correspondientes. Aseveró el gobernador Silvano Urioles al referirse al tema del hallazgo de una fosa clandestina en Uruapan, en la que se encontraron al menos 11 cuerpos. Ante el cuestionamiento posterior a su mensaje en casa de gobierno, el titular del Ejecutivo Estatal comentó que las investigaciones continúan por parte de la Fiscalía General del Estado y ellos estarán atentos a lo que surja al respecto. De igual manera mencionó que esto es el efecto de lo que se está haciendo en materia de seguridad en la entidad para abatir la delincuencia que persiste en algunas regiones históricamente asoladas por la violencia. También el mismo hecho de que se haya encontrado la fosa es el resultado de un trabajo permanente entre todas las instituciones federales, estatales y municipales para que recuperemos, sobre todo en aquellos puntos que hay estos hechos, la tranquilidad y la paz. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín.